El mes de octubre sigue haciendo honor a su mala fama para las bolsas y continúa la corrección para el IBEX 35 y las bolsas europeas iniciada en el último tramo del mes de septiembre. Recuerden, el principal soporte para el IBEX 35 aparece en los mínimos de agosto, esos 9.947 puntos. Mientras el selectivo español no pierda ese nivel de precios, cabe la posibilidad de que veamos un fuerte rebote en su serie de precios ya que se ha dejado más de un 10% desde esos máximos vistos en septiembre. Además, los analistas empiezan a ver claras oportunidades de compra en el mercado. Es el caso de los expertos de BlackRock que afirman que después de esta corrección ahora es menos caro entrar en el mercado. En este sentido, recomiendan apostar por grandes empresas, empresas de gran capitalización que lo están haciendo mucho mejor que las pequeñas y medianas empresas en los últimos tiempos. Recuerden, estamos pendientes de datos importantes en Estados Unidos como las ventas minoristas y los resultados de Bank of America.